Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Vigil y para Doke Evi Y si tienen poco que perder, vamos al lío Tenemos un personaje a velocidad de 3, pero gracias a esta configuración lo convertimos en velocidad de 4, así es, ¿vale? Reluctor de fogonazo, empeñadura horizontal para correr mucho más y láser para apuntar mucho más rápido En caso de que no nos guste esa configuración de esa arma que es perfecta, tenemos esto para trolear, ¿vale? Empeñadura horizontal para correr más rápido y láser ¿Por qué no pongo empeñadura vertical a esta escopeta? Es una escopeta que tiene dos tiros, cuando pegas un tiro se te va a tomar por soco el arma, tengas o no tengas la puñadura vertical, ¿vale? Da un poquito C-75 y SMG-12, como veis, silenciador láser y silenciador, perdón, silenciador no hay Láser y puñadura vertical, no tenemos mucho más con esto, ¿vale? Por supuesto, Vigil con gran impacto siempre, ya que es un Romer y los Romer necesitan siempre una vía de escape bastante rápida Y os pasamos a Doke Evi El sistema automático, freno de boca, puñadura vertical, láser y mira telescópica siempre Bueno, a ver, siempre, si os gusta, vale, pero no es recomendable, ¿vale? Y al igual que el otro, puñadura horizontal para correr más rápido, láser y estos para la puñadura Diferencia, armas exactamente iguales, así que lo mismo Vale, puñadura vertical, láser, la mira que os dé la gana, silenciador láser y esto que es el lagón no tiene absolutamente nada Doke Evi, al ser support me gusta siempre llevarlo con las pens, pero bueno, lo podéis poner como os dé la gana, ¿vale? Depende mucho de la partida, de lo que necesites atacar o con quien tengáis que ir, pero bueno Vigente, vídeo cortito, pero aquí estamos para ello, para ayudaros, por supuesto Opecer y Tito Melo se va a descansar, no sigue con el tema de las guías A tope, gente, like arriba, bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo